Cerca de una hora le tomó a un presunto delincuente vaciar un estudio fotográfico ubicado al norte de Guayaquil. La acción delictiva fue captada por la Cámara de Seguridad del local y aproximadamente 11 mil dólares, 11 mil dólares es la pérdida para el afectado. Todo quedó registrado por el sistema de videovigilancia. La primera de las cámaras muestra el arribo del delincuente y los tres intentos que hizo por entrar al sitio. Como sacado de un cuento, el hombre consigue burlar las seguridades e ingresa. Aparentemente conoce el lugar, enciende las luces y pasa revista al pasaje comercial previo al atraco. El sujeto sale del edificio por sus herramientas, retorna y abre la puerta de un estudio de danza. Sale con las manos vacías y se dirige al local fotográfico. De ese sitio el antisocial saca un bolso lleno con las cámaras y lentes. Luego vuelve por los trípodes y después por un televisor. El sujeto abandona por media hora aproximadamente el local. Regresa y saca un CPU y disco externo con la información y trabajos pendientes del estudio fotográfico. Hace una última salida, esta vez por el vehículo en el que aparentemente se movilizaba. Llega, parquea y sube al auto los últimos artículos sustraídos. El propietario del estudio, tras ver este lunes su negocio estruchado, acudió a la fiscalía a denunciar el hecho. Se me llevaron todos mis equipos de comunicación, como cámaras fotográficas, filmadoras. ¿El monto de los robados a cuánto hacía? Hacía lo rápido como 11.000 con algo. En medio del perjuicio, Cristian Ávila espera al menos recuperar los discos duros para cumplir con sus clientes los compromisos adquiridos. Si la persona que tiene su CPU y usted viene este reportaje, ¿cómo se puede comunicar con usted? Le doy mi número, llámeme al 099489593. Informó Ítalo Ruiz.